Sin medidas cautelares quedó el juez de Valparaíso, Aníbal Rey Ríos, tras su formalización por haber protagonizado un supuesto atropello en contra de Elena Zaval en el sector de Agua Santa en Viña del Mar durante el mes de octubre. El juez enfrenta los cargos de cuasi delito de lesiones graves y darse a la fuga luego de que testigos lo identificaran como el responsable de los hechos. Gracias por ver el video.